El BOL 34 es un programa de generación de empleo a nivel nacional. El gobierno central ha asignado un recurso de 100 millones de dólares a través de un decreto supremo aprobado por la Asamblea Legislativa, en la cual el Departamento de la Paz, prácticamente estos proyectos tienen el enfoque de generar empleos más que todos momentáneos, porque la duración de la obra es de tres meses y se va enlocetar nuestras calles y avenidas, aquellas calles y avenidas que tienen vinculación con unidades educativas y postas de salud, en este caso, porque son los criterios de elegibilidad para que estos proyectos puedan ser beneficiados. Tenemos 79 proyectos de 53 municipios a nivel Departamento de la Paz, ya con priorización y asignación de más de 153 millones de bolivianos de inversión para el Departamento de la Paz, de los cuales 21 municipios ya hemos dado el orden de inicio, ya se está ejecutando. Uno de ellos también es el municipio de Huaki, Tijuana, estamos en Curva, Humanata, Chua, Cocani, entre otros que ya hemos dado el orden de inicio, también al lado de Coripata, Coroico, Icaraná, Vitaipi Playa, que son los que primeros han presentado sus proyectos y han cumplido con todos los requisitos para ser financiados, en este caso, por municipio con una inversión de 3 millones de bolivianos, que también es 100% gobierno central. En este caso es netamente para la generación de empleo local, estas obras no son obras grandes, caso contrario, el periodo de ejecución es de tres meses, en la cual tienen que contratar mano de obra local, mujeres un 25%, jóvenes de 18 a 25 años otro 25% y un 50% de varones, que en total serían los 100% de mano de obra local que prácticamente ellos van a ejecutar, van a poder emplazar la obra.